Buenos días, familia. Bueno, pues, como era de esperar, están atacando todo el tema de las criptomonedas, todas estas plataformas, exchange, etc. Y Estados Unidos, que es, digamos, la capital del reino, es la que ha tomado la iniciativa. Primero ha dicho que Kraken no estaba autorizada por la SEC para operar con fondos o algo así. Y ahora están con Binance atacando la muerte porque, bueno, pues, acusándole de lavado de dinero, de sanciones, etc. Y han conseguido que el CEO de Binance acepte los cargos, pague multas millonarias y, bueno, pues, todo para cargarse estas plataformas y poder implantar los bancos tradicionales, ¿no? Estos bancos corruptos de toda la vida, intentar implantar su sistema de banca digital, de CDBC, etc. Por otro lado, Binance, el CEO, parece ser que quizá podría eludir la cárcel, aunque están ahí en ello los americanos intentando empapelarle para criminalizar todo. Y tengan razón o no, en este caso, lo que está claro es que si se meten en un tema así debería el Estado, que es el que ha demandado y el que ha permitido, debería asumir todos los costes y todas las demandas de todos los particulares por el tema de los fondos y por la negligencia de vida. Veremos a ver si esto es así o no. Lo más seguro es que no, como siempre. Pagarán los curritos. Por otro lado, desde Binance dicen que esto ya lo veían venir y se han estado preparando para este momento y que, por lo tanto, tienen todo preparado para todo este tipo de sanciones, multas y acusaciones. Así que, como veis, el mundo cripto, la política, se quiere cargar el mundo cripto principal de Bitcoin, que es Binance, y, bueno, me imagino que querrán incautar todos los fondos que estos tengan para quedárselo al gobierno, para que les sirva a ellos para pagar sus deudas y sus mierdas, que ya sabéis, están corruptos hasta el tuétano. Así que no sé vosotros qué penséis sobre el tema de Binance, la dimisión del CEO, Zappengao, creo que se llamaba, y sobre todo lo que está haciendo la SEC y el gobierno, el corrupto gobierno americano actual, que está corrompido hasta el tuétano, igual que aquí en Europa, y, bueno, sobre todo lo que están haciendo. Y todavía no han dicho nada de que vayan a garantizar los fondos ni que vayan a asumir la responsabilidad alguna para que, en caso de que esto sea cierto, todas estas acusaciones de Binance, que paguen el gobierno por su negligencia por haber dejado que todo llegara tan lejos y por todo este entramado que ha estado tantos años. Así que ahí os lo dejo. Dejadme vuestra opinión. ¡Hasta la próxima!